y muy buenos a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo totalmente diferente y claro que sí seguramente me vas a estar preguntando oye máster cuando carajo te vas a quitar la máscara en este vídeo me lo quito si hasta el final así es que quédate sin duda hasta el final de este vídeo para que veas la revelación de mi cara y bien vámonos a grano porque porque realizar este vídeo en efecto sí madre mía chaval la placa de los 100 mil suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo ya es un hecho me llegó prácticamente hace una semana pero no había tenido tiempo de realizar un vídeo y también aclarando todas las o todos los relacionados el sorteo así que es un hecho y aquí está la placa de los 100 mil suscriptores muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por siempre estar ahí dándole con todo a la comunidad informática ahí siempre ya saben manteniendo los informados dándoles aportes ya lo saben y bueno obviamente tal cual estás viendo una pequeña review de cómo me llegó el producto si estás preguntando hoy máster pero cómo te llega ahí o qué viene ahí en la caja bueno prácticamente una caja donde vienen hay unos topeles de felicitaciones hay unas pequeñas envolturas y luego después ahí la placa tal cual maravillosa jugada obviamente se ve sensacional lúcida espectacular placa de los 100 mil suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo por siempre estar ahí atentos al canal y obviamente pues estar siguiéndome en todas mis redes sociales que siempre es lo fundamental claro que sí y luego después de haber visto ese pequeño mini review de la placa de los 100 mil suscriptores únicamente me queda decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo nuevamente reiterarlo no soy nada sin ustedes claro que sí hemos ido creciendo a lo largo de lo que es la fundación de este canal podríamos llamarla así ya saben nació como parte de un proyecto de seguridad informática luego después youtube pues no censuró demasiados vídeos y tuve que cambiar un poco el formato hablar acerca de windows meter ahí aportes informáticos también mezclar la seguridad informática pero ya menos porque porque reales es recibía demasiados strikes y bueno ya lo saben de todas maneras siempre los mantengo informado con los temas de windows todo relacionado microsoft pero también relacionado también demasiado a la informática y nada ya finalmente pues lo último que queda es hablarles acerca del sorteo de los 100 mil suscriptores como saben este canal se dedica pues exclusivamente al software por lo tanto no podríamos dejar de lado las licencias de toda clase de programas en este caso y para este sorteo van a haber nueve ganadores y ojo destacar lo siguiente y claro que sí lo fundamental y antes de iniciar a hablar acerca de cuáles son las licencias de los productos hay que destacar que debes estar suscrito a este canal siempre lo recomendable está suscrito a mi canal secundario master nukes seguirme en mi página de facebook en instagram también en twitter es lo recomendable es siempre lo fundamental seguirme todas mis redes sociales y bueno ya básicamente no voy a estar colocando demasiadas así pues obviamente restricciones acerca del sorteo así tal cual seguirme en todas mis redes sociales estarán abajo en la descripción y bien luego después de haber realizado eso que me seguiste en todas mis redes sociales es importante colocar abajo en los comentarios hashtag sorteo master si hashtag sorteo master luego después te desplayas con tu comentario lo que quieras opinar lo que quieras decir tal cual pero si lo recomendable es que debe de ir por lo menos ahí llámese en medio al final del principio hashtag sorteo master para que estés participando y puedas ganar seas uno de esos ganadores bien voy a estar sorteando tres licencias de windows 10 professional clave 32 y 64 bits una licencia para microsoft 365 si también está ahí y también voy a estar sorteando tres licencias del antivirus de matafis totalmente genuino totalmente válido original también una licencia para internet security except la licencia totalmente genuina válida con totalmente certificado ahí así es que sin duda ahí está y luego después el noveno software es hidromax soluciones de mapas mentales pero como dicho es un software elemental para toda clase de productividad llámese ahí en educación en trabajo y de manera personal vale muchísimo la pena hidromax también estará contemplado en ese sorteo y bueno ya como noveno perdón como décimo ya si en el caso de que no ganaste nada puedes estaré colocando en la descripción de ese vídeo porque ojo será un vídeo y no un directo porque estaré viajando en pocos días y bueno entonces será un vídeo no me queda de otra a destacar que voy a estar colocando abajo en la descripción pues demasiados aportes informáticos en el caso de que no hayas ganado bueno ya obtienes alguno de los aportes informáticos que estaré colocando sin ninguna clase de publicidad así lo destaco no vas a omitir nada de publicidad en esos enlaces así es que ahí lo tienes no te preocupes que todos ganan yo no tengo la fecha exacta porque como dicho voy a estar de viaje si en un par de días va a ser mi cumpleaños voy a estar de viaje así es que prácticamente voy a estar un poco incomunicado en la parte de que no voy a ser directos ojo no voy a ser directo para ese sorteo así es que deben de confiar plenamente en mí ya lo saben de antemano muchísimas gracias por siempre apoyar la comunidad de informática apoyar a este canal siempre están recuérdenlo muy bien enterados muy bien informados de todo lo que acontece relacionado a microsoft en torno a windows 10 ya lo saben a participar hasta sorteo máster su comentario seguirme en todas mis redes sociales estar suscritos a este canal y también a mi canal secundario entre más comentes entre más coloques hasta sorteo máster más posibilidades tienes de ganar y nada ya finalmente yo con esta me despido si placa de los 100 mil suscriptores todo gracias a ustedes nos vemos hasta la próxima si ya lo sé me falta con quitarme ya la máscara ahora sí más tertutos fuera sí peace out